El Viento de Sentimientos Y le da cielo a la historia Yo soy compadre del viento Si la canción pide noche Para sembrar pensamientos Y arden los surcos de estrellas Yo soy compadre del viento Si el amor es una ráfaga Que se eleva con su aliento Y su mir entre las nubes Yo soy compadre del viento Soy el que vuela en guitarras Y el que brota del silencio Mi canción es sudestada Sonda, aterral, chorrillero Ando trepando en canciones Escalando cielo en cielo Tal vez algún día llegue A entender el universo El universo Voy siendo el aire y el aire Me siembra de pueblo en pueblo Mi voz son todas las voces Yo soy compadre del viento Si en los campos se levantan Letanías de labriegos Y me inundan sus plegarias Yo soy compadre del viento Vengo a cantar por nosotros Otra forma yo no tengo Soy todo o no soy nada Yo soy compadre del viento Vengo a cantar por nosotros Otra forma yo no tengo Soy todos o no soy nada Yo soy compadre del viento 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 Noches de guitarra y vino, cosa que no ha de morir Qué difícil es partir cuando el canto es peregrino Porque el alma se me anida en tantos recuerdos viejos Y este vino un tanto añejo descubre mi alma escondida No quiero vivir ausente ni olvidar mi poesía La tonada es como el día nos despierta de repente Cuando la noche es cuyana se vuelve nostalgia el canto Se hacen dulces los quebrantos y la tierra nos hermana Y en esta pulcra amistad florece un canto sagrado Este es un tiempo dorado diremos en otra edad No quiero vivir ausente ni olvidar mi poesía La tonada es como el día nos despierta de repente Así es, cuyo compadre A Nicolás Díez, mi amigo, no abandone esta velada Calle al sueño con tonada y a la helada con abrigo Recuerde que es un bastión de la antigua melodía Déjeme ser compañía de su próxima canción No quiero vivir ausente ni olvidar mi poesía La tonada es como el día nos despierta de repente La tonada es como el día nos despierta de repente La tonada es como el día nos despierta de repente La tonada es como el día nos despierta de repente La tonada es como el día nos despierta de repente La tonada es como el día nos despierta de repente La tonada es como el día nos despierta de repente La tonada es como el día nos despierta de repente La tonada es como el día nos despierta de repente La tonada es como el día nos despierta de repente La tonada es como el día nos despierta de repente La tonada es como el día nos despierta de repente La tonada es como el día nos despierta de repente La tonada es como el día nos despierta de repente El carro allá en el fondo ya está esperando Que le descarguen pronto la uva del tacho Y el tacho está esperando de usted cuya no Que me le ponga el hombro camino al carro No me afloje compadre si está sudando Que yo con mi pañuelo le iré aliviando La china coqueteando fue cortando los racimos Y él lleva una sonrisa todo el camino A carrear uva en la viña Oficio noble usted vio A carreo tanta gente Hasta Lilita carrió El fruto de esa uva será el vinito Y el premio de su esfuerzo tal vez sea un besito Después de tantas vueltas de cueca y gato La comadre caerá rendida en sus brazos Mi tierra de ilusiones está madura Ansiosa nos invita a pisar la uva Se va cumpliendo el sueño de amor y de vendimia Más linda es la cosecha si es compartida La comadre caerá rendida en sus brazos La comadre caerá rendida en sus brazos Mendoza tiene en su cara Un maquillaje de tarde La comadre caerá rendida en sus brazos La gente se les cabulle Por debajo de su traje Andan las niñas pintando Ternura en cada paisaje De las cumbres horizontes Las acequias traen mensajes La audicación de la nieve Que vino a regar el valle El cóndor paró su vuelo En los portones del parque Las plazas saben de amores De besos interminables De abuelos que están pensando Que es temprano De tan tarde El niño de los columpios Le pone los pies al aire De tan tarde Los columpios De tan tarde De tan tarde De tan tarde Las ruedas pasan mordiendo La espalda gris de la calle La ciudad se sube al cielo Con una sonrisa amable Verde su mala esperanza En la cresta de los árboles No se extrañe si lo envinan Esta es Mendoza compadre Aquí nacieron los brindis Y nuestra historia más grande Si lo nombra algún cogollo Ya tiene ganado el viaje Las plazas saben de amores De besos interminables De abuelos que están pensando Que es temprano de tan tarde El niño de los columpios Le pone los pies al aire El niño de los columpios 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 Un día me fui de mi lugar Me despedir Ya en el andar En busca de un destino Futuro un tanto incierto De perderme en el desierto Aunque todo estaba escrito Aunque todo estaba escrito Aquí en mi corazón Yo no me fui en soledad Llevaba en ese intento La vida, los recuerdos La barriada, los encuentros Mis hermanos Y el paisaje que me vio crecer Cómo olvidarte pueblo Si sos mi raíz Si te olvidara Me estaría olvidando de mí La sangre no se puede negar Ella me hace gritar Soy puntano Soy puntano En la ciudad Se ve la luz Al pie del cerro de la cruz Mi corazón serrano Palpita un nuevo encuentro Celebrando a los abuelos Que inventaron nuestra esencia Nuestra identidad Esta canción No es una más La fue cantando el viento Por toditos los rincones Contagiando corazones Esparciendo mil semillas Esparciendo mil semillas De puntanidad De cielo azul se está pintando Mi San Luis Augura la esperanza De un pueblo feliz Y siento a mi gente vibrar A una sola voz Soy puntano Soy puntano Nuestra identidad Sonido en la luz Lejece que venimos No es una corda Quargado Música Quisiera estar contigo en esta noche, cantarte mil canciones hasta el alba, sentir como me abraza tu mirada y soñar con tus besos que me faltan. No sabes alma mía como anhelo, tan solo una caricia de tus manos, tan solo oír tu voz decirte quiero y abrazarte para nunca separarnos. Pero lejos de tu cuerpo vivo y muero, es inútil mi sentir, estoy sufriendo, más aún tu corazón ya tiene dueño, mi ilusión se va enterrando con mi amor. Música 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 Llegaré a tu corazón, no sé algún día, mi guitarra me lo dice desde adentro. Música Llegaré a tu corazón, no sé algún día, mi guitarra me lo dice desde adentro. Música Llegaré a tu corazón, no sé algún día, mi guitarra me lo dice desde adentro. Música Llegaré a tu corazón, no sé algún día, mi guitarra me lo dice desde adentro. Llegaré a tu corazón, no sé algún día, mi guitarra me lo dice desde adentro. Música Dos puñados de esperanza, que son muchos siendo poco, venimos desde el silencio a hacer canción en el otro. Es por eso que al compadre, uno le brinda el cogollo. A los dos nos va pasando un mismo país de olvidos, los dolores que nos duelen son dolores parecidos. Nos conocemos la sangre de tanto vernos heridos, es por eso que al compadre, uno lo nombra en el vino. Música Gracias negro Joaquín Andamos de desencuentros Música Cuando nos llama el trabajo, días de ser cuesta arriba y de soñar cuesta abajo. Nos restamos la fatiga cuando nos junta el descanso. Música Es por eso que al compadre, uno le brinda el abrazo. Música ¿Por qué decimos amor después que el amor nos dijo? Música Andamos sembrando amores por los surcos desprolijos. Si yo no estoy, él va a estar, él me elige, yo lo elijo. Es por eso que al compadre, uno le brinda a los hijos. Música Tiene entonces la tonada, dos voces amanecidas, juntos vamos por el canto y volvemos por la risa. La vida quiere ser más y por eso nos precisa, el compadre es un amigo que nos duplica en la vida. Gabriel Manrique quisiera compartir esta tonada, usted coseche, yo tacho, dividimos la ganancia. Los dos somos bien cuyanos, somos noche y madrugada. Jorge Sosa da razones, los tres somos la tonada. Música Mujer que vive en mi casa y así que me he demorado, son las seis de la mañana, vengo en Curla y bien mareado. Con la mirada nublada y caminando a pata porque en medio de una cueca me perdí las alpargatas. Sé que vengo más chupado que agujerito de naranja, pero entiéndalo mujer, no pienso inventar excusas para describir lo que pasa. Me puse en pedo y ya está, le ruego cambie esa cara, no me venga con reproche porque me vuelvo a la farra. Acépteme como soy, un marido en madrugada y si preciso una excusa le doy una que es muy clara. Vengo así por respetar el canto que nos ampara. Vengo así porque esta noche se me cantaron las ganas. Te ruego cambie la cara y no vengas con reproches. Controla tus improperios, si solo falté tres noches, porque no esperar mañana tal vez te sientas mejor. Así me das algún tiempo de explicarte lo que pasó. Pasé por la casa del Franquito Paez, estaba tan solo, que pena me dio. Sacamos las violas, prendimos el fuego, llegó Rubén Plancho y la farra se armó. Se corrió la bola entre los cuyanos, Dalmiro Barbeito se nos descolgó. Cantamos tonadas con Javier y Abel Paredes y sin darnos cuenta el tiempo voló. Cálidos copios de ideas en la mente funcionaban. De mi comadre Flor Beso que mil cogollos cantaba. Esta camisa que traigo la cambié con un cuyano. Era del Charlie Vanela que conservaré por años. Y vine un ratito por darme una vuelta, la mejor hachura quedó sin lavar. Estamos de farra en el rancho de Pelufo y Minguez Barbosa me vino a invitar. Por eso mi gringa deme la guitarra y no se me enoje porque ya me voy. Afuera me espera el dino y la perrada, si vienen a cobrarme diga que no estoy. Pero doña Jovita, ¿cómo le va? Ves, qué gusto de verla. Venga, pase, pase, siéntese, siéntese. Más vale que siento sed, siento mucha sed. Si quiere arrimarme uno de esos vidrios con sustento tinto, clarete. Pero claro que sí. Le sirvo un traguito, doña Jovita. Tanto tiempo que no la veo. No, yo sí. ¿Cómo? A usted, yo. Si hemos estado en un entrevero, ande, ande, mire. No estaba la jalla, no estaba la farra, pero estaba la guitarra. Y lo veo ahí, yo digo, este es Lisandro Berti. Y después, y ahí lo vi. Pero Jovita, no, no, no me mienta. Usted está mintiendo, Jovita. No me diga eso porque yo no la vi. Yo no. Usted era bonito, mire. Estaba el Cholo Torre, estaba el Cascarudo, Estaba el enero Villavicencio. No, no le suena que... Pero, pero, ¿y sabe quién estaba? Armando, don Armando, desplegando sus versos. Ay, no le suena que... ¿De dónde, de dónde voy a saberlo? Pero, ¿a dónde estaba escondida usted? Mire, le cuento más. Y de Villavicencio, aparte, estaba don Hilario. Estaba don Hilario y entre todos. Se armó el encuentro y la jarra que venía aquí. Y junto con la jarra, los versos del Toño, Antonio Esteban Agüero. O no está, o no. ¿De dónde voy a estar sabiendo? Pero, ¿en qué estado estaba yo, Jovita? ¿Quién no la vi? No estaba, estaba Reco. Pero yo estaba ahí. ¿Usted estaba ahí? Claro. Pero... Mire, yo estuve tocando la guitarra, pero... No éramos tantos. Claro. Éramos muy rendidores, pero... Lo que pasa es que nadie, nadie me ha podido ver. No, nadie me vio, nadie me escuchó, pero yo estuve. Pero... ¿Cómo, Jovita? Claro, estuve, pero lo que pasa es que estaba en modo avión. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pedí! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, a veces hay que ponerse en modo avión para poder semblantear lo que los otros quieren contar, decir, cantar, vivir. ¿Y la disfrutó? Enteramente. ¡Oh! De mi otro trago. Sírvase otro trago, pero mire que habían unos nenes ahí. ¡Mamá! ¡Habíamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! Había. Había. Y el más, el más bichón estaba ahí, che. Estartalado, de tanta, de tanta magia. Yo lo vi bonito, sí, lo vi. Había unos nenes. Y en la punta, unos rinconcitos, una nena. Acá estoy. Se juntaron los compadres en rueda bajo la parra, entre charla y comentario afinaban las guitarras. Y como sin darse cuenta, ya tomaban vino en jarra. ¡Uy! ¡Qué pena! Dijo Armando. ¡Salud! Que se armó la farra. Si me obligan, yo les pago, les decía Don Hilario, el cascarudo y el cholo. No por ser condescendientes, bien a duoles cantaban, tonadas a los presentes. Imagínense la curda si pagaba tanta gente. Segunda perro. Segunda perro. Segunda perro. Y estaba el Ariel Parlanti, el Loco Luna, el Zurdito Barro y el Javi Guajardo. ¡Mamá! Ah, y estaba el Pablo Quiroga también. Y el compadre Sandoval. Con la buena poesía de Antonio Esteban Agüero. Esta farra no se acaba, corra sonda o chorrillero. Sentenciaba Nicolino entre empanadas y vino. A este rito tan sagrado, aunque quiera no le esquivo. ¡Sí, señor! Y ganándole al silencio, cantaba Villavicencio. Si estuviera yo entre medio de esa farra de talentos, les diría un sentimiento, aunque algunos me condenen. Estaban todos, estaba yo, habíamos unos nenes. ¡Eh, perro! ¿Cómo andás, compadre? ¿Y qué pasó? ¡Ah, están de farra! ¡Ah, hermoso! Bueno, listo, listo. ¡Ahí vamos para allá! ¡Eh, se han juntado de farra en lo del Víctor Cilione! ¡Eh, no podemos quedar mal con esa familia! ¡Calcumil, avísele a Claudio Richardi, a Jorge Moroso! Y al compadre Pancho Olivares, adquerenciado a la tradición, CD, Wi-Fi, e-mail, pendrive, no usa por convicción. ¡Mándele un WhatsApp con la ubicación! Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina. Que en los álamos comienza y en el molino termina. Que en los álamos comienza y en el molino termina. Calle Angosta, Calle Angosta, si me habrán ladrao los chocos. Un tuntún, quienes ya estaban a dos picos la tonada. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Que va la otra, compadre. Nos fuimos, compadre. Nos fuimos. Pero siempre será la penúltima. Siempre será la penúltima, compadre. Calle Angosta, la de una vereda sola. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda. Frente y cruzando las vías, don Calixto casi nada. Cantores de aquel entonces, que allá en ruedas se juntaban. Y en homenaje de criollos, siempre lo nuestro cantaban. Calle Angosta, Calle Angosta, si me habrán ladrao los chocos. Un tuntún, quienes ya estaban a dos picos la tonada. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Sí, señor. Arropando la piel del paisaje, con la sombra del verde en las alas. Por San Luis, el volcán y Mercedes. Tu estatura vital se levanta. La geografía del nido de hornero, tu corteza castaño grisácea. Una tarde de a pie en el camino. Cuelga el tiempo, amarillo en tus vainas. Anda en el enero de tu clima rubio el sol. Pájaro en tus ramas es la lluvia. Trepa hasta la copa de la infancia que creció. Al eco de tu voz caldera. Tu raíz de profunda memoria. Guarda siglos adentro del alma. Por la espina clavada en la historia. Sangra herida en tu raza. La sabia entre el onyx tu rustico porte. Alto arriba, poblando el colara. Un trapiche te pone en los ojos. El celeste del cielo en el agua. Ándale en enero de tu clima rubio el sol. Pájaro en tus ramas es la lluvia. Trepa hasta la copa de la infancia que creció. Al eco de tu voz caldera. Desde el tiempo que guardan tus nidos. Se hace leño floral mi guitarra. Y en las manos de pan de la tarde. Al rescoldo me aroman tus brasas. Donde el árbol me duele al recuerdo. Tu cogollo se vuelve nostalgia. Y le deja en su patio jodita. Un sorosal y su antigua tonada. Ándale en el enero de tu clima rubio el sol. Pájaro en tus ramas es la lluvia. Trepa hasta la copa de la infancia que creció. Al eco de tu voz caldera. Trepa hasta la copa de la infancia que creció. Al eco de tu voz caldera. Trepa hasta la copa de la infancia que creció. Necesitamos laXT данra del asalto d kaf. Llegada de alla infancia que creció. . Me lo ve o.